Bueno, ya estamos aquí con Antonio Ramírez Vallejo, licenciado Antonio Ramírez Vallejo, director general del Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato. Este modelo educativo, bueno, pues que ha traído muchas ventajas al Estado. Antonio, bienvenido. Muchas gracias, Arnoldo, y buenas tardes a tu auditorio. Fíjate que sí es importante hablar del tecnológico porque sabemos que la educación es la parte más importante para que un país pueda crecer. Y como el tecnológico, las carreras que tenemos y lo que hemos ofrecido han dado resultados, los maestros altamente calificados han dado resultados y los muchachos han respondido. Hemos respondido ante la ciudadanía, ante las empresas, y la verdad yo me siento orgulloso de que en un año que tenemos, un poquito más de un año tenemos ahí, hemos logrado levantar el tecnológico y podemos dar algunas cifras importantes. Bueno, el gran tema del país en estos momentos son los jóvenes de educación. Ahí tienes al Politécnico Nacional debatiendo entre sus estudiantes y los directivos de la Secretaría de Educación Pública. Acá, bueno, es otra cuestión, es otro clima lo que está ocurriendo. ¿Cómo han atendido los jóvenes de la zona sur del Estado, Moro León, Oriangato, Yuriria, la convocatoria de este tecnológico? ¿Ya tienes todos los puestos ocupados? ¿Es suficiente la oferta educativa que ustedes plantean para la zona? Bueno, nunca será suficiente, Hernando. Sin embargo, tenemos cubierto la totalidad, tenemos un total de 1.155 alumnos y son alumnos de todo el Estado, hasta alumnos de Michoacán también. Y esto nos da una área de oportunidad. Tenemos maestros altamente capacitados. Lógicamente necesitamos un poquito más de espacio y estamos construyendo, logramos conseguir recursos por 20 millones de pesos para construir más áreas de educación y está ahorita la Secretaría de Educación Nacional, la SEP, nos está dando dinero también para contratar más maestros. Esto da una área de oportunidad. Porque estos tecnológicos son federales y estatales. 50 y 50. Y ya conseguimos que el área nacional nos dé un importe de dinero y ya nada más estamos esperando que la Secretaría de Educación del Estado nos dé la otra parte. Nada más que los términos se vencen. A nivel nacional nos dicen, tienes que mandarlo hoy, hoy es jueves, tenemos que mandarlo hoy la respuesta y pues nada más estamos esperando la respuesta del Estado. Muy bien. Ojalá te apoyen rápido porque no hay que dejar el dinero en estos tiempos. Las carreras, ¿cuántas estás ofreciendo? Bueno, ya hemos platicado este tema, pero recuérdanos. Sí, mira, tenemos las carreras de Ingeniería en Sistemas, Informática, Electrónica, son de las tres carreras importantes, Industrial y tenemos dos, mucho, muy importantes, Ambiental y Gestión Empresarial. Son siete carreras. Una parte muy técnica y una parte también social. Exactamente. Porque la cuestión ambiental yo creo que es muy relevante en estos momentos preparar a gente en esa área, ¿no? Sí, muy relevante y los muchachos, la idea es que ellos hagan sus propios proyectos más que incorporarse en alguna empresa, que hagan sus propios proyectos, los estamos nosotros apoyando. En ese sentido, acabamos de llevar al licenciado doctor López Antillana para que diera una conferencia concretamente sobre este tipo de proyectos, que a nivel estatal y a nivel nacional, pues ese es el auge que tenemos, porque si no logramos que la naturaleza se proteja y se cuide, nos vamos a arrepentir tarde. Toño, esto ha impactado ya a la planta industrial del sur del estado. Bueno, la industria textil, que es muy importante, la agricultura, que es también muy importante. Hay ahí, yo recuerdo, exportadores de flores, que es una actividad muy productiva, muy rentable. ¿Ya sienten ustedes una interacción entre los egresados, el tecnológico y la actividad económica preponderante de la zona? Sí, de hecho los muchachos están haciendo proyectos para este tipo de situaciones de los productores y del medio ambiente también, porque aparentemente es una zona un poquito alejada de las áreas contaminadas, pero... La laguna de Llorida ya está muy contaminada. Exacto, ese es el problema. Y el medio ambiente, la cantidad de motocicletas que hay también ahí, lógicamente contaminan el ambiente de espaciar y estamos haciendo nosotros ahorita una investigación con maestros y con alumnos para generar un estudio ambiental y poder generar a la ciudadanía pues un mayor bienestar de salud. Eso es muy importante y lo están provocando los propios alumnos de la institución. Esto es muy importante y te menciono también el nivel de titulación que tenemos en el ITSUR. El nivel de titulación que tenemos es el más alto que tenemos ahorita, es el 77%. Muchachos que terminan su carrera, digamos, casi 8 de cada 10 están ya titulados. Ya titulados, cuando la media nacional es el 52%, el 65% de la media nacional y la estatal es el 56%. ¿Cómo le han hecho? Bueno, es un dato muy relevante. Es un dato muy relevante. Porque 20 puntos no se dice fácil. No se dice fácil, exactamente. Y esto lo hemos hecho en base a la supervisión y a la capacitación de los docentes y de los muchachos. Los hemos estado monitoreando a los jóvenes, los estamos motivando, les estamos dando las pláticas permanentemente. Yo he tratado de meter un poquito la cultura oriental con ellos para la responsabilidad. Toño es un amante de la cultura japonesa, eso hay que decirlo, porque para quienes no lo conozcan, casi todo el mundo lo sabe. Nihongo Honoshi, Hanashima Skoshi. Entonces, que hablo poco japonés. Pero sí es importante, los muchachos han respondido, han respondido que... Bueno, ¿y esto cómo lo has hecho? ¿Has integrado dentro del plan educativo algún tipo de materia relacionada con...? Les hemos dado pláticas a los muchachos, efectivamente. ¿Cómo el criaturo? A los maestros, sí. Y a los maestros les damos pláticas con alguna frecuencia de este tipo de educación y formación. Y parece que los muchachos, no parece, sino han respondido. Yo digo algo, acabamos de mandar 10 alumnos a una certificación, 11, a una certificación de Cisco, de Cisco en cuestión de sistemas, y de los 11... ¿En California? ¿En dónde? Aquí en México, de la misma empresa, y de los 11 pasaron 10. Más del 90%, cuando la media nacional de los que pasan es el 10%. En este programa de Cisco solamente el 10% pasa. Y del tecnológico de 11, pasaron 10. Pero muchos temas para presumir. Para presumir esto, el índice de deserción, nosotros tenemos un índice de deserción en el ITSUR del 4%, cuando la media nacional es el 7% y la media estatal es el 5% de deserción. El índice de reprobación, también tenemos nosotros el 12%, cuando la media nacional es el 12.4% y la media estatal es el 14%. O sea, realmente hay que presumir lo bueno que hemos hecho. ¿Y eso te deriva en la posibilidad de algunos estímulos? ¿Que la propia Secretaría de Educación o el gobierno del Estado le metas más lana a una escuela que está alcanzando niveles de excelencia? Eso es lo que nosotros quisiéramos. Y claro que sí nos han apoyado. Nosotros tenemos los becarios más altos de todo el Estado. El 74% son becarios del ITSUR. ¿De tus alumnos? Sí, de mis alumnos. Es el más alto en todo el Estado. Esto ha dado una buena respuesta, algo muy importante que vale la pena mencionar. Por ejemplo, lógicamente cuando, y lo quiero mencionar públicamente, cuando algún maestro ha hecho algo indebido, por ejemplo, mezclarse con algún alumno o algo, adiós, que te vaya bien. Y no hemos hecho ruido hacia afuera. Todo está tranquilo, todo lo hacemos bien. El sindicato... ¿Es un caso? Tenemos varios casos y el sindicato nos ha respondido bien, ha trabajado muy bien. Estamos perfectamente integrados con el sindicato. Ahorita estamos en la revisión del contrato del sindicato y no le vamos a dar problemas ni al gobernador, ni al Estado, ni a la institución. Realmente tenemos el orden que debemos tener ahí en el ITSUR y esto pues me enorgullece, Arnoldo. ¿Planes para abrir nuevas carreras? Estamos pensando... ¿Lo demanda el entorno? Todavía estamos haciendo un estudio para nuevas carreras. Estamos en estudios... El tema textil que es importante allá. Textil. El problema del textil es que en Moroleón y en Uriangato hay mucha situación de textil, pero teníamos un patronaje nosotros para poder hacer pruebas y mostrarles a los textileros. Sin embargo, necesitamos preparar más a los textileros porque necesitan actualizarse en la cuestión de tecnología. Por ejemplo, la moda que es tan importante para agregar valor a las prendas. Exactamente. La moda y los textileros tenemos que hacer que ellos no se fusionen, sino que se unan para poder hacer una integración entre todos los textileros. Los clústeres que se llaman. ¿Por qué? Que es la política económica del Estado. En la política económica del Estado. Es decir, no importa que yo le ayude a mi compañero, la competencia es de la puerta hacia afuera. Yo, y lo menciono textualmente, tuve una reunión el sábado hace ocho días con la asociación japonesa, platicando yo con los japoneses, con los directores de Mazda y de Honda. Y Mazda le va, por ejemplo, le va a maquilar a Toyota, le va a hacer 50 mil unidades por año. Y entonces decía yo, bueno, pensando como mexicano, ¿cómo es posible? Es tu competencia. Es tu competencia. Y dice, no, dice, somos familia y la competencia es de la puerta hacia afuera. Aquí somos familia. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? En los empresarios también de Guanajuato, que no haya competencia, sino de la puerta hacia afuera. Vamos, sonidos, ¿qué te puedo ayudar? ¿De mis productos qué te sirven? ¿De los tuyos qué me sirven? Y lo logramos y hacemos el clúster y hacia afuera lo vendemos. Esto es lo que estamos haciendo los muchachos. Una pregunta que te quiero hacer, que te tengo que hacer, porque sabemos el entorno de inseguridad que se ha vivido en el sur del Estado. ¿No les ha afectado a ustedes, a tus alumnos? Sí, un poquito, muy poquito, pero lo hemos controlado. Afortunadamente lo hemos controlado. No revisamos directamente a los muchachos, pero sí supervisamos mucho, precisamente por la zona donde estamos. Es una zona un poquito complicada. En Moroleón. En Moroleón. Estamos fuera de Moroleón y Doriangato, en un cerro. Y realmente son como siete edificios, dos pisos. Y realmente tenemos muy controlado, porque... ¿Apoya el municipio con vigilancia? Apoya el municipio, el Estado, sobre todo el Estado nos apoya con las fuerzas de seguridad, nos apoyan mucho. Y estamos una vigilancia permanente a los jóvenes y estar cerca de ellos, eso da mucha confianza. Aprovechando que Toño Ramírez Vallejo, además de ser el director general del ITSUR, es también delegado del PAN en Irapuato. Yo quiero hacerle una entrevista sobre ese tema, no quiero mezclar las cosas. Entonces, te invito a que hagamos una pausa, regresamos y te cambies de cachucha y platicamos del PAN, ¿te parece? Pues me parece con todo gusto, Armando. Regresamos todavía con el licenciado Antonio Ramírez Vallejo, pero en otro ámbito.